Hola a todos sean bienvenidos a este detalle oculto del modo historia en Mortal Kombat 11 Este detalle oculto se encuentra en el capitulo de Raiden en un enfrentamiento contra Jax Nos vamos a dirigir al modo historia para mostrárselos Quiero aclarar que este detalle lo descubrí por mi cuenta no lo investigué ni nada por el estilo Este detalle oculto se encuentra en el capitulo 11 cortando lazos en la parte numero 3 Osea despues de la pelea contra Jax Y por el momento escuchen y vean Las promesas que te hizo crónica son un cruel engaño Ella es la madre de Shinnok Quien diseño la esclavitud de tu retornado Viste algo extraño? No? Voy a volver a pasar la escena Si aun no la has encontrado te voy a pasar la escena en camara lenta Y recortada Pues al parecer tenemos a Hanzo Hasashi mas conocido como Scorpion Pero la pregunta es ¿Porque esta ahi? Luego Devora no lo habia asesinado Y Cetrion es la hermana Pues por el momento eso es un misterio Si te gusto el video dale me gusta Suscribete Y si quieres hacerme alguna recomendacion sobre algun traje que quieras obtener Dejalo en los comentarios Y nos veremos en otro video Adios ¡Suscríbete al canal!